Hola que tal y bienvenidos a este nuevo video de Dragon Mania Legends Por fin tenemos disponible ya este suculento evento de Delicia de Dragones Como podemos ver ahí están las 3 recompensas máximas Ahorita las vamos a ver, vamos a iniciar con el tutorial Para ver que tal nos va Esta clase de eventos casi no son de mi total agrado Pero hostia, vamos a ver que tal nos va Mira, uno de tus dragones también quiere jugar Arrastra objetos a la Delicia de Dragón Para ayudar a jugar a tu dragón Hostia, pues si, siempre te lo ponen fácil al inicio Y luego ya vales caca Si ayudas a tu dragón mejorarás tu puntuación de Delicia Consigue la mejor puntuación de Delicia para ganar el premio El primer premio Puedes rellenar los premios de Delicia de Dragón Usando esferas a la primera ronda invito yo Vale, vale, vale Muy generoso, muy generoso Y nos ponen ahí a Changi A ver No sé qué hacer tío Hostia, vamos a por Changi Ahora este Vamos a echarlo para acá Para acá Para acá Que hago tío A ver, para acá Changi Arribita Para acá, mira Ahí están cuatro Según yo Solo iba a jugar el tutorial No sé qué caca más Pues no me salen esos Que necesito joder A ver Ahí está Adiós Changi Necesito que me salga uno Con gotitas de agua Ahí está Ahí está Ahí está Hostia Bien, bien Bien Creo que hasta ahorita Vamos bien Vamos bien No, ya Ya torció la Torció la puerca El rabo No, mentira Sí se puede Sí se puede No, ahora sí Dice Puedes eliminar Todos los objetos Para deshacerte De ellos gratis A continuación Tendrás que rellenar Las columnas Usando esferas Para seguir jugando Hostia Pues ya me gasté muchas También puedes despachar A tus dragones Cuando el dragón se vaya Tienes que esperar Una hora Mil minutos What Para que aparezca El siguiente dragón Hostia A ver Que vamos a poder reiniciar Bueno De momento Lo voy a dejar así Pero vamos a ver Que dragones Nos van a dar Bien Como podemos ver La primera recompensa Es el dragón de pavo real Tiene 62 puntos de ataque Es base viento Y tiene 208 de vida Genera muy poco Pero muy poco oro Yo me lo gané Si mal no recuerdo Como dragón semanal La verdad En cuestión Lo que es cuestión De aspecto Está más o menos Llamativo Pero No me gusta Si lo piensas ganar Y eres de nivel bajo Y quieres Incorporarlo en tu equipo Créeme que no te lo recomiendo Para nada Este otro dragón Dragón de mora Es nuevo Y digo Nuevo entre comillas Porque ya tiene más de un año En desarrollo Y como se esto Pues Internet Literalmente El dragón de mora Ya tiene más de un año En desarrollo Nunca lo quisieron Poner en eventos Ni nada Yo me había enterado De su existencia Mediante unas cuantas Imágenes filtradas Pero no entiendo Por qué GameTroll No lo sacó antes Bueno Es de rareza épico Es base sombras Tiene 194 de vida Y genera 640 de oro Por hora Genera muchísimo oro La verdad es que Este dragón Me llama mucho la atención Porque tiene las mismas Estadísticas Que el de Tempestad Si mal no recuerdo Justamente El día de ayer Estaba hablando Con un amigo Sobre el dragón de piedra Y le decía Que crees Que crees Que tenga este dragón Que elementos crees Que tenga Y yo decía Que iba a tener Tierra, planta Y agua Y él me decía Puede tener tierra Planta Y viento Y hostia Me sorprende Que le hayan puesto El elemento luz Como podemos ver Es base tierra Tiene 62 puntos De ataque Genera 570 De oro Y tiene una salud De 230 Nada mal Sinceramente Me gusta El diseño Del dragón De roca El huevecillo También se ve Bastante guay Es de rareza Épico Pero para que nos ganemos Cualquiera de estos Tres dragones La condición es Para el de pavo real 350 dragones felices Para el de mora 700 Y para el de roca Como pueden ver 999 Dragones felices Esta clase de eventos No son tan difíciles Pero donde te atrases O donde te equivoques Poquito Ahí si te puede costar Mucho El dragón de roca Se me hace Bastante bonito Pero yo trataré De ir por el dragón De mora No se Me llama más la atención El de mora Y lo veo quizás Un poco más Accesible No digo que el de roca No digo que el de roca No lo sea Pero hostia Desde el punto de vista Si creo que es un poco Más accesible El de Este otro dragón De mora Y continuando Con esto Vamos a Vamos a hacer Unas cuantas peleitas A ver Creo que tengo De reunir comida Ya la reuní toda En estos casos Yo les recomiendo Que pongan De la de 6 horas De la de 6 horas Pero A ver Yo voy a poner Cuando se reinicia Tengo una hora Bueno casi 2 Voy a poner De la de 30 segundos Para sacar La mayor cantidad De De munditos O no se Como le hayan puesto Esferitas Si esferas Si esferas Hostia Mejor le hubieran puesto Munditos O algo así Y todavía no me sale Todavía no me sale El dragón de la semana Que es el de ecología Y que curioso Que hayan puesto El de ecología Bueno A ver Ahora si Alimentar dragones Por acá tengo Un dragón Para alimentar Hago las peleas Que les dije Aquí está Mi bebé De astronauta Cuando esté en bebé El dragón de astronauta No me gusta Se ve creo que Mejor ya cuando está En etapa adulta Eso creo Desde mi punto de vista Si se ve un poco mejor Ahí está Que guay Esa animación Está bastante guay La verdad Se ve bastante guay A ver Ahí está Vamos a reunir Rápidamente La comida Esto es un poco Un poco tedioso A decir Es un poco tedioso El estar Recogiendo comida Tan secuencialmente Tan seguido Pero De esta forma Tratamos de obtener Todo Ahora si Vamos a Vamos a hacer Unas fights Voy a tratar De completar Mi misión diaria Porque No he tenido tiempo De verdad De jugar mucho Pero bueno Y si se me nota Un poco Rara la garganta No se preocupen Me encuentro bien Así es como Me despierto Siempre Me duele No me duele La garganta Pero Hostia Vamos primero A hacer batallas Fáciles Ahí está Nice Bueno A ver A ver A ver Ahora quiero jugar Un poco aquí Porque tiene bastante Que no juego A ver Voy en la ¿En qué liga voy? Liga diamante 3 Liga diamante 3 Tengo que subir A la escama De dragón 3 Para que me den Ese estandarte Entonces yo quiero Jugar Vamos a jugar un poco Y No me permite Cambiarlo No entiendo Por qué A ver Vamos a cambiar A otoño Y acá pongo a A ver Vamos a atacar Con Changi Y al final Vamos a atacar Con este A ver ¿Qué tal nos va? Supuestamente Nos lo puso en verde Porque es fácil Pero Hay que confiarnos Del enemigo Chaval Oiga Se fue El dragón de vapor Ya se fue El dragón de nube Solo queda El dragón de sol Bien Nice Real nice Nos da 25 Esferas A ver Ahora Fantasía Cuervo dorado Y este men Que es el de vapor A ver Si alguno de ustedes Ya tiene dragón Semanal Coméntamelo Aquí en la sección De comentarios Y también Quiero saber Cuál es su opinión Acerca de este evento Les gustan Les gustan Los delicias de dragón No les gusta Por cuál dragón Piensan ir Se les va a hacer Piensan que va a ser Un poco complicado O que ¿Qué piensan? Háganmelo saber Please Me interesa Me interesa leer Sus comentarios Y ver qué opinan Yo pensaba Que este evento Iba a empezar Mañana Viernes Pero Hostia Creo que Creo que no Creo que decidieron Adelantarse Y está bien Porque para la cantidad De dragones Que nos está pidiendo Hostia Pues creo que Creo que Con unos cuantos Días más Nos hubiera ido Bastante bien Ahí está Chaval La última Energía De Última energía Dizemos por ahí A ver Perlang Shen El de Pradera Y selva Vamos a atacar Primero al de Al de Pradera Sí, sí Vamos primero A atacar al de Pradera Vamos a Intentar Ganar Primero al de Pradera Hostia Joder Casi me destruye A mi pobre Chunky Qué bueno Qué bueno Que hayas fallado Chaval Está Perfect punch Perfect punch Joder Para qué te cubres Con tu espada Vengativa Todo servir De nada Ya te murió Hostia Y sobrevivió Changi Perfecto Ahí estamos Tengo Hasta ahorita 1100 Bien Esto Esto como ya les digo Es un poco tedioso Pero Hay que intentar sacar Todos mis niños Esta clase de eventos Y no solo en esta clase de eventos En la mayoría Hay que tratar de sacar Todos los puntos posibles De cada De cada misión Porque si no No vamos a tener Tantos recursos Y luego Vamos a estar Diciendo Carajo Me faltaron Dos Por ejemplo Me faltaron Cinco Este De esto Faltó poquito De esto Pero pues bueno Ya voy a terminar Este video Mis niños A ver Qué más voy a hacer Vamos a abrir Estos cofres Que tengo por aquí Hay que mandar Explorar Voy a ver Si no tengo Una misión A ver Vamos a sediar Primero A ver Qué tal Nos va Hostia Da un buen Golpe Marica No Joder Un buen Golpe Chaval Un buen Golpe Qué Desesperante Bien Ahí Está Bueno Espero que les haya gustado Este video Nos vemos Para un próximo Bye